Yo quiero una muchacha Ay, pancha, se me jugó Ay, pancha, se me jugó Ay, pancha, se me rompió Yo quiero una muchacha Cha, cha, cha Que parezca un agarrón Cha, cha, cha Y que en las patas tenga amor Cha, cha, cha Y que me rode la melcón Cha, cha, cha Ay, pancha, se me casó Ay, pancha, se me mojó Ay, pancha, se me mojó Ay, pancha, se me rachó Ay, pancha, se me abrió Ay, pancha, se me mojó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.